Centro de Formación Juvenil Ojare. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que se enseña dentro de Ojare? Vamos a intentar formar a casi todos los jóvenes, o sea, no importa el tipo racial, ¿me entiendes? para formarlos, para poder brindarles un futuro mejor. Sí, por acá hay una de las participantes, ¿cuál es tu nombre y apellido? Soledad Freitas. Sí, Soledad, me decían que era de las más nuevas. Sí, soy hace dos meses o un mes que estoy. Bueno, ¿y cómo llegaste a conocer, digamos, esto? Porque mi padre es el, ¿cómo es? El casero. Y entonces yo me fui para ahí y ahí fue que conocí, y ahí me gustó y entré. Sí, esto de capacitarte, de conocer cosas que de repente no sabés hacer, y me parece que está muy buena la formación que se está dando. Sí, está muy buena. Bueno, por acá, Soledad. No, no era Soledad. Jennifer, Jennifer. Precisamente tú me decías que van a haber durante lo que viene, en el tiempo que viene, varios cursos, ¿cuáles son? Ahora, el que va a comenzar ahora, o sea, ya ayer tuvimos uno que vendría a ser sobre ética racial y que nos explicó más o menos la función que tuvo Mundo Afro desde que comenzó hasta ahora. ¿Me expliqué, verdad? Sí. Bien. Nosotros tuvimos una charla con ellas, nos enseñaron bastantes cosas y pudimos aprender muchas cosas de las que nosotros en sí no sabíamos. Pero ahora, al correr, o sea, mañana vamos a recibir a un muchacho, o sea, un señor, que nos va a enseñar sobre las cabras, porque estamos haciendo un criadero de cabras, un criadero de cerdo, y estamos con las vacas también. Entonces, les van a enseñar, porque como los trajeron y se los están muriendo, entonces, nos van a más o menos a enseñar. Pero vamos a seguir teniendo, al correr de esta etapa que vamos a, para finalizar, vamos a tener planificación y gestión, inseminación artificial de vacunos, producción caprina y alambrados. ¿Hay jóvenes que quieran acercarse y puedan hacerlo, por ejemplo, participar o no? O sea, está cerrado. No, no, pueden, todavía las inscripciones están abiertas. Ellos pueden ir o comunicarse conmigo por vía WhatsApp o Facebook, o ir directamente a la oficina, que estaría abierta de 9 a 12, y de 1 a 4 de la tarde. Sí. Que vendría a ser allá en la escuela mismo. Se queda por la ruta al lago, y creo que por allá. El cartel de la laguna, hace 2 kilómetros y medio, y vas a ver a mano derecha, ¿viste la curva que te va a hacer para doblar? La chacra del lado, que vendría a ser la chacra San Servando. Perfecto, entonces, ¿el número de celular para contacto? 092-77-4781. O si no, tienen la página de Facebook, que es Centro de Formación Juvenil OJARE, que lo pueden encontrar, o mi premio propio, que vendrá a ser Jennifer Antunes. Y bueno, es bueno aportar que estos cursos lo están brindando INEFO.